Si quieren saber quién soy, necesitan una audiencia Para conocerme a mí, se necesita paciencia Yo arreglo todos los casos, sé que soy de los mejores Revivo huertos a veces, y paro algunos temblores Yo soy, yo soy, Juan Camaray Yo soy, yo soy, Juan Camaray Yo soy, yo soy, Pasito Camaray Yo soy, yo soy, Juan Camaray Una viejita que estaba, ya casi para morir Nomás me miró a los ojos, y luego empezó a reír Iba cruzando la calle, pasó un carro muy volado Y lo paré con las manos, lo pasé del otro lado Yo soy, yo soy, Juan Camaray Yo soy, yo soy, Juan Camaray Yo soy, yo soy, Juancito Camaray Yo soy, yo soy, Juan Camaray Yo soy, Juan Camaray De chicas ya ni les cuento De tantas perdí la cuenta Y se enamoran de mí Luego que me las presentan Aquí nomás les conté Pedacito de mi historia Que les podrá apantallar Pero se llenan de gloria Yo soy, yo soy, Juan Camaray Yo soy, yo soy, Juan Camaray Yo soy, yo soy, Juancito Camaray Yo soy, yo soy, John Camaray Gracias por ver el video.